Eso, y vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar negociando Mueve tu cocina, mueve la caída Eso, oye, el vacío, 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 vacío Eso, oye, el vacío, vacío, vacío La juega, mamá, la juega, mamá, la juega, mamá Y los novios, solo un saludo, como dice Se te va a correr, se te va a controlar Quiero que me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste dar, jugaste conmigo Ser amor y decir, volver a separarnos ¡Aquí, papá! La juega, mamá, la juega, mamá, la juega, mamá Oye, el vacío, 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 vacío Lеш飾ame, vacío, vacío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.